Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Hola amiguitos! ¿Os parece que pasemos juntos un día en la granja? ¿Jugamos juntos a la granja naranja de las barriguitas? ¡Mirad, mirad cuántos animalitos de la granja! Tenemos por ahí una gallina, la vaca, el perrito, el gallo, el conejo, la oveja, un cerdito... ¡Qué bien! Tengo muchas ganas de abrirlos. Y aquí tenemos nuestra barriguita granjera que nos va a enseñar todas las cosas que hace ella en la granja. ¡Mirad qué divertido amiguitos! Podéis llevaros la granja a todos los sitios. Simplemente es abrir y jugar. ¡Hola, barriguita granjera! ¡Qué bonita tu granja! ¡Hemos venido a visitarla! ¿Qué te pasa? ¿Me ayudáis a decorar mi granja? ¡Mirad! ¿Veis? Solo está de color rosa. Tengo un montón de pegatinas súper chulas para que quede muy bonita mi granja. ¿Me ayudáis a decorarla? ¡Pues claro! ¡Nos encantan las pegatinas! ¡Vamos a ayudarte a dejar tu granja súper, súper bonita! ¡Mirad qué contenta nuestra amiguita! ¡Venga, manos a la obra, amiguitos! ¡Oh, madre mía! ¡Ha quedado súper bonita! ¡Sí, sí que ha quedado muy bonita tu granja! ¿Nos la enseñas por dentro? ¡A mí y a los amiguitos! ¡Nos gustan un montón los animales! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Os voy a enseñar todo lo que hago un día en la granja! ¡Venid, venid! ¡Pues aquí tenemos mi granja, amiguitos! ¡Mirad qué bonita! ¡Bienvenidos a la granja naranja! Lo que más me gusta cuando me despierto en mi granja es ir a cuidar a los animalitos. ¡Me encantan los animales! ¿A ti te gustan los animales, amiguito? ¡Ey! ¡Mirad! ¡Mi pequeño conejito quiere comer una zanahoria! ¡Venga, vamos a darle una, pobrecito! ¡Vamos a darle una zanahoria a este conejito! ¡Tiene hambre! ¡Mmm! ¡Parece que le encanta! ¡Mirad qué contento! ¡Aquí tenemos los patitos! ¡Mirad! ¡Esta es la mamá pato! ¡Ha tenido tres patitos! ¡Mirad qué felices! ¡Yo me encargo de que el agua de su estanque siempre esté limpito! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Es mi perrito Max! ¡Eso es que ya quiere salir de su casita porque tendrá ganas de hacer popó! ¡Max! ¡Bonito! ¡Ven aquí! ¡Mirad qué contento Max! ¡Max! ¡Bonito! ¡Anda! ¡Max ha hecho un apopó! Y ahora, amiguitos, ¿qué tenemos que hacer? ¡Recoger la popó! ¡Así! ¡Genial! ¡Max! ¡Anda! ¡Qué es eso! ¡Esa es la vaca Lola! ¡Vaca Lola! ¡Vaca Lola quiere que la ordeñemos! ¿Quieres un poquito de leche, amiguitos? ¡Venga! ¡Vamos a ordeñarla! ¡Ya lo tengo todo listo para ordeñar a la vaca Lola! ¡Ay! ¡Es que la vaca Lola, mirad! ¡Tiene las ubres súper llenas! ¡Mmm! ¡Qué rica estará la leche! ¡Así, Lola! ¡Vamos a ayudarles! ¡Vamos a ver, vaca Lola! ¡Guau! ¡Cuánta leche! ¿Os gusta la leche, amiguitos? ¡Es muy buena para crecer! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Leche fresca! Ahora vamos a guardar toda esta leche en la lechera. Así tendré leche fresquita para mañana. ¡Gracias, Lola! ¡Mmm! ¡Muah! ¡Uy! ¡Pero qué es ese ruido! Amiguitos, ¿sabéis qué animal puede hacer ese ruido? ¡Pues claro! ¡Es mi gallina Tina! ¡Vamos a verla! ¡Seguro que está ya poniendo los huevos! ¡Vamos a hacer la recolecta de los huevos! ¡Y con suerte podemos ver cómo pone uno de sus huevos! ¡Vamos! ¡Corred, amiguitos! ¡Venid, amiguitos! ¡Tengo las gallinas arriba en el gallinero! ¡Cuidado al subir las escaleras, amiguitos! ¡Gallina Tina! ¡Oh, sí! ¡Ya veo que ha puesto un montón de huevos! ¡Mirad! ¡Uy! ¡Yo creo que está a punto de poner un huevo! ¡Anda! ¡Mirad! ¡Ha echado un huevo! ¡Pues ahora, amiguitos, vamos a poner todos los huevos que nos ha dado la gallina Tina en la huevera! ¡Venga! ¡Vamos a contarlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco huevitos nos ha puesto nuestra gallinita Tina! ¡Gracias, Tina! ¡Mirad! ¡Aquí tiene sus huevos que sí que tienen pollito! ¡A ver, a ver! ¡Creo que están a punto de salir! ¡Guau! ¡Será mejor que les dejemos allí! ¡Tienen puesta una lamparita de calor para que estén bien calentitos! ¡Cuando crezcan, ya van tan grandes como su mamá, la gallina Tina! ¡Beeh! ¡Beeh! ¡Ay, amiguitos! ¿Sabes qué animalito hace ese ruido? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Es mi ovejita Carlita! ¡Vamos a ver a Carlita! ¡Oh, sí! ¡Y a ti también, mi cerdito bonito! ¡Esos que me están pidiendo comida! ¡Tomar! ¡Comidita para los dos! ¡Beeh! 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 ¡Uy! Creo que mi ovejita tiene ya calor. Tiene muchísima lana. Así que vamos a aprovechar y le sacaré la lana para hacerme un vestidito. Así ella se quedará muy fresquita. ¿Me ayudáis a esquilarla? ¡Beeh! ¡Mira mi ovejita qué bonita es! ¡Oh, qué suave tu lana! ¡Venga! ¡Vamos a ponerte súper fresquita! ¡Beeh! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vaya, vaya! ¡Cuánta lana! ¡Anda! ¡Mirad qué fresquita se ha quedado mi ovejita! ¡Beeh! ¡Beeh! ¡Qué contenta! Y ahora vamos a hacerle un trajecito a nuestra amiguita. ¡Guau! ¡Qué guapa está! Y ahora amiguitos vamos a recolectar la fruta y los vegetales del huerto. ¿Me ayudáis? Muy bien. Vamos a poner aquí en la carretilla todas las zanahorias y las calabazas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco calabazas. ¡Qué rico! Vamos a hacer una crema de verduras súper rica para cenar. Y ahora vamos a coger unas cuantas naranjas. Creo que con cinco tendremos suficiente para hacernos un buen zumo. ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Mmm! ¡Qué zumo tan rico vamos a hacer! Amiguitos, ¿habéis visto cuántas cosas hemos podido conseguir de la granja? Hemos conseguido leche de la vaca, huevo de las gallinas, un vestido muy calentito de nuestra amiga la ovejita. Y de los árboles y el huerto hemos cogido frutas y verduras. ¿Veis cuántas cosas ricas podemos conseguir de la granja? Amiguitos, ¿os ha gustado pasar un día en la granja conmigo? Si te ha gustado, déjame un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto, amiguitos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!